Lo que estaba diciendo era que básicamente este personaje del zorro tiene dos orígenes al menos dos orígenes que han sido validados del punto de vista histórico dos forajidos, distinta procedencia, uno se está peleando entre México y Chile lo que vivió en Los Ángeles, el otro un irlandés que estuvo en la guerra contra España, se dedicó a la piratería se fue a vivir a España, huyó a México donde finalmente murió en Los Ángeles en donde, digamos, una de estas dos personas, de estas personalidades también inspiró a Batman esto está avalado por Bob Kane tanto en la estética como en, digamos, los principios y lo que es el trasfondo de este personaje un personaje que también murió veinte y algo de años creo que tenía comienza o es creado por el 19, 1919 un escritor llamado Johnston Maculay que escribe un corto en realidad una novela pero luego escribe cincuenta cortos que se llama La Maldición de Capistrano en donde romantiza a un héroe que lucha contra la injusticia dentro de California es un personaje que durante el tiempo fue cambiando pero siempre se mantuvo, digamos, ciertas cualidades hay cualidades que no se han cambiado es apuesto siempre enmascarado vestido de negro y defiende a la gente de los malos funcionarios y del abuso por parte de el gobierno californiano la corrupción básicamente es alguien que pelea contra la corrupción se toma como identidad secreta Don Diego de la Vega cosa que ha ido cambiando en el tiempo estuve viendo de que antes era Don Diego Vega y luego más adelante decide cambiárselo agregarle el de la Vega que fue el nombre de un aristócrata que vivió durante la época mexicana de California entre 1821 y 1846 aparece en esta novela que fue publicada en la revista All Story Weekly y trata sobre Diego de la Vega que es un aristócrata que en la era de la California mexicana participaba en misiones de varios pueblos como San Juan Capistrano por eso se llama la maldición de Capistrano y ranchos de la Alta California el sirviente sordomudo Bernardo lo ayuda a luchar contra todas las injusticias que ve en el pueblo oprimido el nombre de Don Diego Vega lo alargan a Don Diego de la Vega y se utilizó como estética el traje que usó Douglas Fairbanks en la película de ahí sale digamos la iconografía que conocemos hoy en día todas las historias del zorro van a ocurrir entre 1821 y 1846 pero cuando se adapta luego de la muerte de este autor deciden ambientarla en la dominación española quien inspiró a este personaje al final de cuenta bueno el creador nunca aclara si se inspiró en alguien o no pero se considera a Joaquín Murrieta que se hizo una novela escrita por John Rolling Rich y una película que se llamaba La Máscara del Zorro Salomón Pico y Tiburcio Vázquez hicieron una novela que se llama La Pimpinela Escarlata de 1905 se considera Robin Hood por esto de que ayuda a los pobres y castiga a los ricos también se cree que fue este personaje el indio Jokut Stanislaw que hizo una revuelta en la misión de San José allá por 1827 pero creo que el más probable es Guillén Lampard que fue un soldado irlandés que vivió en México en el siglo XVII su carrera en lo que fue el cine empezó allá por el 1919 y se consideró digamos como el primer jinete mexicano enmascarado vestido de negro en un caballo negro la película era llamada El Jinete Enmascarado de Masked Rider que dejó de legado en 100 años digamos de novelas bueno tenés cientos de cuentos cortos 50 novelas decenas de guiones que es lo que sucedió a la maldición de Capistrano este es Lampard el irlandés como ven pelirrojo William Lampard nació en Wexford en 1615 este debe ser uno de los personajes que me más interesante porque era una persona muy inteligente muy culta pero sin embargo sus ganas de tener aventuras lo llevaron a una vida de errores una tras de otra creo que es una persona que podía haber vivido hasta la vejez perfectamente y haber tenido aventuras pero era como un antisistema podríamos decir era nieto de Patrick Lampard y tenía los genes de combate de su abuelo luchó en la batalla de Kinsale en donde se enfrentó el ejército irlandés contra más de 3.000 soldados invasores españoles o sea ya de por sí tenía una especie de tirria con los españoles por esa por esa guerra fue educado entre jesuitas de Dublín y Londres y acabó la instrucción en un colegio irlandés de Santiago de Compostela a los 21 años hablaba 14 idiomas de ahí que el zorro es muy inteligente y prácticamente muy culto y que había pasado por un montón de digamos de universidades y el tipo prácticamente era un literato en múltiples digamos múltiples ciencias y sabía un poco de todo bueno vendría de esto de Lampard que a los 16 años cae preso en Londres por sedición porque estaba repartiendo panfletos católicos en el corazón de la iglesia protestante era re inteligente se fue al centro al corazón de la iglesia protestante a repartir panfletos católicos un grande un grande pensó que iba a terminar bien pero no se sube un barco y se va a irlanda y acá empieza yo diría que empieza o continúa no ese debe haber sido uno de esos momentos donde Lampard debe haber tenido que elegir no bueno ya me mandé un moco con los protestantes tengo dos sigo irlanda y me porto bien y soy un buen tipo pero no él dijo que no conoce un marinero pirata le cuenta de sus aventuras los botines el ron las mujeres y claro Lampard dice no nada que se jodan los cristianos los católicos y los protestantes yo me voy y pasó dos años abordando robando y saqueando y como digamos era buen espadachín anduvo era justo digamos se sentía como en casa entre las ganas de pelear de combate que tenía las ganas de aventuras y yo supongo que sería la adrenalina de de abordar barcos se dedicó a esta vida de pirata hasta que decide colgar las botas y se queda en la coruña lo cual es es insólito porque es un irlandés que peleó en la guerra contra los españoles y termina es cierto que terminó en España estudiando pero decide irse a la coruña a vivir se une a las filas francesas católicas y entra en la guerra contra los protestantes calvinistas o sea el tipo no se podía quedar quieto en ningún lado tenía un síndrome no sé como es que le dicen ahora a los niños no me acuerdo era hiperactivo en tierras gallegas adopta otro nombre Guillén Lombardo y Guzmán y en 1630 se habla de él como un hombre de gran cultura y no pocas cualidades y esos ecos les llegan al conde duque de olivares que los lleva de la mano de Felipe IV se une al regimiento de los tercios españoles lo nombran capitán y su espada vuelve a conocer sangre enemiga en la batalla de Nordlingen y el asedio de Fuente Rabia retorna a la corte con el duque el conde duque en realidad que era el título que tenía y le asignan un doble papel le dicen vas a ser el diplomático que nos va a representar pero vas a espiar todo lo que puedas y digamos Lampard que le gustaba todo esto de la adrenalina dijo sape voy a hacer ambas cosas pero como era un amante terrible entra en romance con la noblísima doña Ana de Cano y Leiva que queda embarazada les nace una hija sin boda previa y obviamente fue un escándalo y lo expulsan a Nueva España México el conde duque viendo esto le encarga otra misión de espionaje y le dice bueno quiero los nombres de todos los jefes criollos que se levantan en armas como protesta por los impuestos y obviamente como ustedes imaginarán todo esto fue una trampa para que lo atrapara el tribunal de la inquisición de la ciudad de México y el cargo era amistad y complicidad con trabajadores indígenas y los esclavos negros arrastrados brutalmente desde África se hace pasar por hijo ilegítimo de Felipe III reclama su derecho a gobernador de virreinato y crea un ejército de indígenas esclavos negros y criollos hartos de los abusos de la corona o sea este tipo no aprendía y quería seguir peleando creo que la vida de este hombre era pelear creo que lo que le atraía más que las buenas causas capaz que sí pero creo que era el conflicto él necesitaba el conflicto si no tenía el conflicto no no se sentía vivo y la aventura un aventurero de alma pero el capitán español Felipe Méndez Ortiz lo denuncia a la inquisición y al tribunal del santo oficio lo condena en 1642 a larga prisión por brujería y conspiración pasa 17 años preso hasta que en 1659 casi medio siglo y el conde Duque su protector fue desterrado después de la insurrección de Portugal y sus derrotas en Cataluña y la inquisición viendo que no tenía apoyo político lo condena a morir en la hoguera al cumplirse el 19 de noviembre del año 1659 en la Ciudad de México como era terco totalmente terco ni siquiera les da el gusto de que lo prendan fuego en la hoguera y antes de que el verdugo encendiera la pira él se ahorca con la cadena que lo sujetaba y es así como el mito del zorro irlandés nace el primer mártir de la liberación mexicana de España un siglo y medio antes que Miguel Hidalgo y Costilla el padre de la independencia el 16 de septiembre de 1810 hay una novela para el que tenga ganas de leerlo escrito por un mexicano Vicente Riva Palacio que escribe Memorias de un impostor esta novela no la leí pero por lo que he visto está inspirada en la vida y los hechos de Guillén Lombardo explica el poder de la letra Z inicial de la palabra hebrea Sisa que significa principio de la vida resplandor o chispa divina como era el pelirrojo de buena familia mujeriego aventurero romántico justiciero fue inmortalizado por Rubén en su cuadro titulado joven capitán pintado en 1620 increíble ese es uno de los orígenes tipo duro tiene de hecho tiene por lo que estuve leyendo tiene esta estatua conmemoración 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 lucha conmemoración de la lucha